Y en Honduras, diputados de varios partidos políticos rechazaron la iniciativa que busca instaurar el servicio militar obligatorio en ese país por considerarlo como un retroceso. Por el proyecto presentado por diputados de la Alianza Patriótica Hondureña, Enrique Medina Iyescas busca reformar el artículo 276 de la Constitución de la República en el que se establecería que el servicio militar sería obligatorio para los ciudadanos de 18 a 30 años con duración de 12 meses. El designado presidencial Ricardo Álvarez se manifestó en contra y destacó que la juventud requiere de calidad educativa y oportunidades y sugirió que lo ideal sería un servicio militar voluntario educativo en áreas técnicas y agrícolas. Al ser una enmienda constitucional, se requiere que sea aprobada con 86 votos y que se ratifique en la siguiente legislatura.